Hola, ¿está cansado de llegar a la fiesta solo y que se burlen de usted porque está soltero? ¿Qué tal? Mijo, este es el quinto año que tú vienes a celebrar con nosotros solito. Yo sé, mía, pero imagínate tú, no encuentro novia, súper difícil para mí. Ay, pobrecito, tú sabes que yo tengo una amiga que te voy a presentar. El único problema es que es un poquito plato. No importa, vieja, nadie es perfecto. Además, después yo lo acomodo a mi manera. Seguro. ¡Claro! ¡Ale, tráeme la muchacha para acá! ¿Está cansado de que le hagan regalos para burlarse de usted y poderle el ridículo? Por el módico precio de 299 dólares, le ofreceremos una mujer que levantará su moral delante de sus amigos. ¡Mira aquel Diego, mira! ¡No pa pao! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dios mis socios, eh! ¡Otra muñeca en vlog! Chacho, les presento a mi novia. ¿Tiene novia? ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¿Tiene novia? ¡No! ¡Está buenísima! ¡Oye! ¡Usted se convertirá en la envidia de toda la fiesta! ¡Oye! ¿Cuál es la gracia, chicos? ¡Enfócate aquí! ¡Aquí! ¡No es la gracia! ¡Es la que tú llegues a la casa hoy para que tú ves! ¡Y por si fuera poco! ¡Tenemos novias de distintas nacionalidades! ¡Tenemos cubanas! ¡Oye! ¡Qué vaca, hermano! ¡Pero niño, tremendo bari! ¡Oye! ¿Dónde está la carne por su vida? ¡Soy partida! ¡Jama! ¡Dominicana! ¡Oye! ¿Pero qué lo que? ¿Ustedes son las familias de tigres? ¡Pues bueno! ¡Azacar el mandato! ¡No voy a bailar bachata! ¡Vámonos! ¡Venezolanas! ¡Degachamos! ¡Le dimos duro, maduro! ¡Salimos a votar! ¡Le dijimos! ¡Wua! ¡De Venezuela libre, marico! ¡No jodas! ¡Y hasta boricua! ¡Hola! ¡Soy la May! ¿May? Eh... ¿El pai sabe que tú estás en esto aquí? ¡No! Y no le vas a decir nada! ¡Hay que buscar al chavo! Bueno, yo te lo dije ¡Mmm! ¿Tú más o menos te parece a él? ¡No, no, no, no! ¡Así que no lo piense más! Llama a rentatunovia.com Para que en esta fiesta Dejes de ser un loser Y te conviertas En el ganador del party Si usted tiene algún amigo Que está solito Y no tiene a nadie Con quien estar en estas fiestas Hágale tag Coméntale en este video Para ver si puede enfrentar una novia Y ser un ganador